Perdóname Lo que te he hecho Perdóname Lo que has pasado por mí Te juro Que no tengo la culpa De haber nacido Sin corazón Perdóname Lo sufrimiento Perdóname Los insabores Que has pasado por mí Pues yo A Dios le pido perdón Y le imploro Que me cambie El corazón Lo sufrimiento Perdóname 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 Los sufrimientos Perdóname Los insabores Que has pasado por mí Pues yo A Dios le pido perdón Y le imploro Que me cambie El corazón Nuestro amor Es solo una costumbre Y nada más Nuestro amor Carece tanto de verdad De su amor Hoy llora su tristeza Al fracasar Para qué seguir fingiendo Si al final Solo vamos a lograr Hacemos más Más perdido El respeto entre los dos Más perdido La confianza En el amor Nos falta fe Fe Para volver a comenzar Porque el ayer El ayer es un recuerdo Y nada más Nuestro amor Es solo una costumbre Y nada más Nuestro amor Carece tanto de verdad Nuestro amor Hoy llora su tristeza Al fracasar Para qué seguir fingiendo Si al final Solo vamos a lograr Hacernos más Más perdido Es soledad Inmensa soledad Que invade el alma mía Quiero olvidar Que quise volcantar Lo que no pudo ser Mi corazón Se llena de emoción Palpita de esperanza Pero en realidad Quiero más y más Y tú ya no me quieres Sueño feliz Que estoy muy junto a ti Que tengo tu cariño Y al despertar Comprendo que no estás Y lloro como un niño Si hay que dejar Si hay que dejar Y todavía te quiero Arroeh Que tengo que ahí Si hay que dejar